Muy buenas gente Os he traído una sorpresa, ¿vale? Os he traído una sorpresa porque me ha parecido muy útil Y me voy a jugar la vida por todos vosotros en este río asqueroso ¿Qué es esto? Es el filtro más barato de Amazon que cuesta solo 2 euros Vamos a ver si con 2 euros, es de China claramente Si con 2 euros me puede potabilizar estas aguas fecales Que están infectadas de unas casas que hay ahí arriba Dejan aquí toda la basura Está todo esto lleno de basura Bueno, no sé si voy a sobrevivir De hecho, aquí se bañan los jabalís Por cierto, este domingo voy a hacer una clase en directo Para los que estéis interesados, gratuita, tú a tú Vamos a hacerla en directo, que va a ser sobre plantas medicinales Os voy a enseñar cómo podéis aprender por vuestra cuenta Y cómo lo hice yo, etc. Todo lo que sé Aquí abajo, en la descripción, os dejo el enlace Por si queréis estar este domingo conmigo en la clase Vamos allá Bueno, viene una caja de cartón, como podéis ver Y no sé qué tal será No lo he abierto, la verdad Estaba esperando para abrirlo con vosotros Vamos a ver Un filtro normal de los que yo he usado suelen ser un tubo así Que tú chupas y ya está Solo tienes que chupar directamente del agua como esto Pero este viene con una pequeña bolsa Una bolsa como una cantimplora plegable Vamos a ver Está bien Hasta viene con un mosquetón De dudosa resistencia Y aquí viene con un tubo Para aspirar agua Vamos a ver cómo funciona Creo que vienen unas instrucciones Si no estamos jodidos Dios, Dios Me están comiendo los mosquitos aquí Madre mía Los mosquitos tigre Que hay en Cataluña Que son lo peor Bueno chicos Me flipa esto Aquí tenemos una garantía Para enviarles por si no funciona O se rompe Vale solo dos euros Y tiene garantía Me flipa Y encima las instrucciones Están en varios idiomas Y están en castellano Wow Gracias por comprar WPS1 Filtro de agua Por favor lea atentamente El manual de usuario Y guárdelo En un sitio seguro Para futuras consultas Dice aquí que puede eliminar El 99,9999% De bacterias y protozoos Puede eliminar Puede eliminar Puede Madre mía Aquí me muero hoy Giardia Cryptosilipodium Ecoli Salmonella Puede Madre mía Proporciona hasta 1500 litros De agua De arroyos De ríos De charcos De lagos Y más Por cierto En el curso Explora Hay una clase Hablando solo De todos los tipos De formas De potabilizar agua De como hacerlo Con diferentes métodos Diferentes filtros Y todos los métodos Que hay en realidad Y solo quedan Tres días Para apuntarse Casi dos A lo mejor Estais viendo este vídeo Y queda uno Si queréis apuntaros Os dejo aquí abajo El enlace Os lo dejaré también Por aquí Ya que este vídeo Es muy interesante Y mucha gente me dice No, pero es que esta información La puedo encontrar en internet Pues no Porque no No es fiable La información que veis en internet La mía sabéis que es de confianza Yo me he formado Con gente profesional Durante años Bueno, que no me lío más Que vamos a esto Pero de verdad Que aprovechar esta oportunidad Porque no se va a repetir El precio que os he dejado Estos días Y menos el regalo Que os he dejado Que podéis ver en la web Método 1 Inserte el extremo de la pajita En el agua Y sorba el agua filtrada A través de la boquilla Pero aquí Método 2 Instale el prefiltro En el extremo de la pajita Y sorba el agua filtrada A través de la boquilla Vaya lío Madre mía Esto es peor que el Ikea Que los muebles del Ikea Abra la tapa Inserte el extremo En la fuente de agua Y sorba el agua filtrada A través de la boquilla A ver si la tapa La tapa es esta ¿Vale? Podéis ver La tapa es esta Es como para protegerlo De la suciedad Y solo habría que sorber de aquí Entonces Una de las formas Es insertando el tubo O sea, así directamente Como decía antes Y bebiendo Otra de las formas Es con el tubo Vamos a verla Vale El tubo se conecta por aquí Bastante fácilmente La metería en el charco Y bebería Creo que es lo más cómodo Y es lo que voy a hacer ahora Pero vamos a ver Los diferentes formas Instale el prefiltro En el extremo de la pajita Y sorba el agua filtrada A través de la boquilla Vale Hay otro filtro Que se llama prefiltro Pues sí Pues lo vamos a usar ¿No? Digo yo Por si acaso Aquí vienen más piezas Lo que vienen piezas Hasta de recambio Viene hasta una jeringuilla Y vienen más filtros todavía Vamos Que son para meterlos aquí Pero son de algodón Estos son filtros De Son filtros para Para filtrar Elementos sólidos Imagino No químicos Que están en el interior Del tubo No químicos Ni patógenos Claro Vale Así sería con el prefiltro ¿Qué problema hay con esto? Que no puedo utilizar La pajita O sea esta Estoy viendo que se podría conectar Aquí A la jeringuilla Y se supone que se podría conectar También a la bolsa de agua Pero no veo como Quiero daros un consejo Muy importante Para cualquier tipo de filtro Lo sabréis muchos Es de lógica Pero es importante Que la boquilla Nunca la manches Nunca la mojes con el agua Porque solo con el contacto Ya se podría contaminar Y aunque tú estuvieras filtrando el agua Al haber contaminado la pajita Que es de donde chupas Pues te podrías Podrías encontrar una enfermedad Bueno Vamos a probarlo ¿Vale? Madre mía Estoy nervioso chicos Estoy nervioso Lo juro Estoy nervioso Porque este agua No me da muy buena Oye Si muero Si muero Que sepáis que lo he hecho por vosotros Tenedlo en cuenta Por lo menos espero Que vayáis a mi funeral Madre mía Adrián ¿En qué líos me meto? Se me había quedado atascado Una roca Y por eso No podría No podía Aspirarlo Voy a intentar Meter La pajita esta Más en el interior del charco Que hay más profundidad Bueno Hay que aspirar bastante Es normal Esto pasa con todos los filtros Hasta los más caros Hay que aspirar bastante Pero funciona El agua no sabe mala No me ha sabido para nada mala Lo que vamos a hacer Es que La voy a escupir aquí En esta bolsa Para Para comprobar A ver si es cristalina O no Que eso no quiere decir Que no contiene alguna bacteria Algún patógeno Ya sé que esto es una guarrería chicos Pero es para mostraros el agua ¿Veis? Es totalmente transparente Y eso hay que la he removido Está buena Me está sorprendiendo Este filtro un montón Qué pasada Bueno Cuando acabáis de usar estos filtros Es importante Que escupáis el agua Que tiene dentro Para Imagino que para que No se estropeen Con la humedad Bueno chicos Este es el filtro más barato De Amazon Y yo creo que del mundo Vale solo 2 euros Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme un like Si os parece útil Este objeto Y barato Calidad precio Podéis dejarme en los comentarios Qué objeto os gustaría Que hiciera Para los próximos vídeos Que revisara Y nada chicos Recuerdo Que si queréis formar parte De la academia De supervivencia De nuestra Pequeña familia Gran familia Dentro de este canal Gente que de verdad Está comprometida Con su formación Y que quiere Ir a la naturaleza Con seguridad Quiere formarse Que sepáis que Tenéis todavía 3 días Además Podéis entrar Sin ningún problema Si no os gusta Tenéis 30 días Para devolverlo Porque quiero Que solo estén Las personas Que de verdad Quieren formar parte Y les gusta Si no te gusta Te puedes ir No hay ningún problema Yo no quiero engañar a nadie Lo que quiero es Enseñar todo lo que pueda Y estar ahí con vosotros Además Pronto Vamos a hacer Alguna quedada por España Y este año Voy a hacer muchos viajes Así que cuando vaya A otros países Haremos otras por allí Ya os contaré más Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!